¿Es irresponsable de mi parte cuestionar criterios médicos sin ser médica? Yo no creo que sea irresponsable cuestionar a médicos que están diciendo mentiras en internet. Porque todas las personas tenemos la responsabilidad de cuestionar todo el contenido que consumimos. Y no es que yo sea la máxima autoridad, pero cuando yo cuestiono este tipo de videos, lo hago desde el conocimiento. Porque también soy profesional de la salud. Y decir que un médico solo puede ser cuestionado por otro médico, es como decir que el conocimiento que tenemos del resto de los profesionales de la salud relacionados no sirve para nada. Se nos está olvidando que lo importante cuando se trata de compartir información, de comunicar información, sobre todo en el área de la salud, es la evidencia científica. Y mostrar de dónde estamos sacando la información que estamos compartiendo. Precisamente por eso salió el fuente para la gente. Entonces no se trata simplemente de decir soy médico. Y por eso tengo razón. Eso es demasiado egocentrismo. No olvidemos que la medicina avanza muy rápido. No es algo estático, sino que cada día hay nuevas evidencias. Y los profesionales de la salud nos debemos mantener actualizados. Leer, estudiar, somos eternos estudiantes. Y esa es una verdad. No me dejarán mentir los médicos y los profesionales de la salud en general. No olvidemos ese caso cuando un premio Nobel de Medicina estuvo diciendo un montón de barbaridades. Y la gente le creía ciegamente porque esta persona era médico y había ganado un premio Nobel muchos años atrás. Ahí se estaba cometiendo una falacia de apelación a la autoridad. Pero ¿dónde estaba la medicina basada en evidencias? Se los dejo para que lo piensen.